Nuestra querida Livia Oigan chamacos, ya les di entrevista Déjenme comer empanada Cuéntanos un poquito, pues, las minas van a estar llenas de pasión Pues sí, mira, vamos a tener una telenovela llena de amor, de intriga, de pasión De muchos secretos que se van a ir acumulando a lo largo de la historia Y que vamos a ir desenredando Emilia es un personaje muy fuerte, le dicen la tigrilla Porque no se calla nada Ella todo el tiempo está tratando de hacer justicia con lo que puede O sea, con la información que tiene Y hasta el momento, porque es una mujer que sí ha estudiado Pero le falta mucho por conocer Y después viene Emilia recargada, que se llamará Victoria Y Victoria viene en el segundo etapa Que ya lo vieron, usa hasta lentes azules Y se ve bien guapa Y estoy bien emocionada por ese personaje Porque trae el cabello corto y se ve guapísima Y yo me veo en el espejo y digo, ay, esa soy yo ¿Te acordarías el cabello? ¿Con qué te identificas, Livia? No, no me encontraría el cabello No lo haría, pero sí me gustó muchísimo el personaje Se ve muy, muy bien Y es muy fuerte, es muy fuerte ¿Con qué te identificas con tu personaje? Me identifico, mira, con Emilia me identifico que es como más intuitiva Es como mucho más orgánica, es un poco más salvaje la tigrilla Es más rápida, tiene pensamientos como no tiene filtro Y con Victoria me identifico que es como un personaje mucho más analítico O sea, piensa más las cosas, es mucho más paciente Su corporalidad es más tranquila Voltea a ver siempre a los ojos O sea, casi no dice las cosas antes de pasarlas por un filtro Y eso me gusta también de Victoria Tengo de los dos Y simplemente te percibo muy bien, Livia ¿Cómo te encuentras personalmente? Muy bien, muy encantada de que el 21 de agosto Empieza la telenovela a las seis y media Por favor, ábranos las puertas de su hogar Disfruten de Minas de Pasión Disfruten todo lo que estamos haciendo detrás de cámaras también Que es un espectáculo Porque hacemos TikToks, hacemos historias La pasamos súper bien Y todo eso se ve reflejado en la pantalla ¿Por qué? Porque lo que gozamos fuera de las pantallas cuando dicen corte Hacemos que surja en las pantallas cuando dicen acción Oye, Livia, es que muchas veces tenemos la oportunidad de platicar contigo ¿Cómo vas a este proceso de ruptura? ¿Compartías el comunicado? Estoy muy contenta 21 de agosto no se pierdan Minas de Pasión Disfrútenla Sean honestos consigo mismos Y cuando vean el primer capítulo, por favor Díganos si les gustó Por redes sociales Yo estoy súper activa en redes sociales En Instagram Les mando muchos besos chicos Vean Minas de Pasión 21 de agosto ¿Ha habido algún avance con el edificio, con el paparazzi, Livia? ¿Si ves con el proceso, Livia? No va a dar nada Vamos por... No va a dar nada No va a dar nada Ya, ya les llevo Gracias Vamos a guardar aquí No va a dar nada Vamos a guardar aquí